Sonido del que nos gusta, sonido del que recuperamos ya un lunes más en esta normalidad, en esta nueva temporada, secciones que van a seguir, van a seguir prácticamente todo eso, os voy adelantando, y una que no puede faltar, porque además os gusta mucho, pues es el ratito de charla que tenemos los lunes con Jaime, nuestro ratito frique, Jaime Marrero, ¿qué tal, amigo? Muy buenas. Buenas, 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 ¿qué tal, Fon? ¿Cómo estamos? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tal el verano? Pues muy bien, muy bien, pero bueno, ¿sabes cómo te echaba de menos? Oh, yo a ti también, yo a ti también. Algún ratito hemos hablado por ahí, pero bueno, así fuera de micro, ¿no? Claro, claro, hombre, es que Soria es muy pequeño y al final te terminas encontrando con la gente, pero esto lo sabes bien, cada vez que te veía te decía, oye, Fon, ¿cuándo volvemos? ¿Cuándo volvemos? Es verdad, es verdad, es verdad que lo has dicho, tenías ganas y mira, y la gente también, que el otro día me encontré con un chaval que me dijo, pero ¿cuándo vais a hablar otra vez los lunes? Y digo, no, no, ahora cuando empecemos la nueva temporada ya viene por aquí Jaime y volvemos a hablar de lo mismo. O sea, que también gracias y un saludo a todos los que nos escucháis y lo pedís. O sea, que mola porque yo siempre lo digo, ¿verdad, Jaime? Que es el ratito, uno de los ratos que más me gusta de la radio. Hombre, más te vale, más te vale. Es verdad, es verdad, es verdad, lo sabes. Hay que decir, hay que decir que dije yo, igual, igual no me renuevan, ¿eh? Esto es sospechoso, esto es sospechoso, pero sí, sí, al final hubo renovación, hubo renovación, contrato, todo, madre mía. Así de a gusto. Que sí, que sí, que nosotros encantados, además, aquí de tenerte los lunes, de escucharte y de ir contando cositas que, bueno, pues algunas veces tienen que ver con cosas de soré y otras veces no, pero son de interés. O sea, que por eso las hablamos también en este ratito de radio. Y, Jaime, el verano, la verdad que ha estado entretenido, ¿eh? En muchos sentidos y en muchas cosas de las que hablamos, ¿verdad? Pues un poco lo que te he venido diciendo. Si es que iban pasando cosas, pero además cosas gordas, y yo, ¿por qué no estamos en el programa? Si es que tenemos un programa hecho ya con toda la salsa, con todas las novedades, con todos los bombazos que han salido este verano. Y la verdad que es un no parar, y yo, Fon, no sé ni por dónde empezar, así te lo digo. No sé ni por dónde empezar de todo lo que ha pasado. De todo lo que ha pasado. De todo lo que ha pasado. Por donde tú quieras, no sé, no sé, música, videojuegos, series, pelis, lo que tú quieras. Jaime, tú mandas aquí, amigo. Tengo para todo, sí. Pero bueno, vamos a empezar, como te has dicho tú, con música. Con música, porque yo creo que el anuncio del año, o casi de la década, ¿no? Es el regreso de Oasis. El regreso de Oasis. No sé si es un grupo que a ti te gusta. ¿Te gusta Oasis? A ver, creo que es uno de los grupos míticos que cualquiera que tenga un mínimo de cultura, ya no hablo solo de musical, sino de cultura en general, tiene que haber oído hablar de Oasis. Más allá, independientemente, de que te guste más o te guste menos. Yo no es de los grupos que me pongo para escuchar de normal, pero sí que he escuchado, lógicamente, canciones, y sí que sé quién son, obviamente. Eso está claro. Pero yo estoy convencido que a ti te ponen en un garito Wonderworld y te la cantas. Exacto. La estamos escuchando por aquí de fondo y, hombre, yo mucho seguro que también. Ahí está, ahí está. Pues bueno, lo dicho, la noticia musical de este verano, del año y no sé si de la década, pues eso es la vuelta de Oasis. Después de esta polémica que tiene este grupo, estos dos hermanos con un ego más grande que un elefante que tienen los dos, los cuales prácticamente, si no se han matado, es un milagro. Y han decidido volver. ¿Por qué han decidido volver? Es una cosa bastante curiosa porque uno de ellos se divorció de su mujer, ¿de acuerdo? Ese divorcio le ha costado un pastizal inmenso, tal cual, y esta vida, la que llevan estos señores, pues obviamente hay que mantenerla. ¿Qué es la forma más fácil de mantenerla? Pues volver a los ruedos. Que hay que arrastrarse un poco con la persona que más odias, pues ¿qué le vamos a hacer? Ahí vamos. Entonces han vuelto, claro, para el gozo de los oyentes, de esos fans, los cuales, bueno, no me incluyo, pero sí que tenía ganas de, te lo voy a hacer sincero, nosotros estuvimos ahí el día que sacaron las entradas, estuvimos ahí con los ordenadores intentando cogerlas, pero que va, no hubo manera, no hubo manera, imposible, imposible. Y esta historia se repite, o sea, conozco muchísima gente que lo intentó y no hubo, pero las páginas colapsadas, bloqueo tal cual, que si la gente de Inglaterra tenía preferencia, va una locura. Y hay que decir que después de llenar todo, todos los conciertos que tienen, han vuelto a sacar otra, o bueno, tienen intención de sacar una nueva tanda de conciertos. Que se llenarán también. Sí, 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 está claro. O sea, ya no solo es por el hype que hay, sino también yo creo que es un poco la deriva que tenemos a día de hoy con el tema de los conciertos, que también pasa con los festivales, etcétera, que es el ansia, ¿no? El ansia de estar el primer día allí, ya no es, también es un poco el tema de la globalización, ya no, como este, tienes como, solo puedo ir al concierto de mi ciudad, ¿no? Te planteas hacer ya, por ejemplo, viaja a Londres, turismo, y de paso vas al concierto, ¿no? Y esto no solo nos pasa, pues, a gente en España, sino, claro, te lo hace gente de Estados Unidos, te lo hace gente de Italia, te lo hace gente de Grecia, de todos lados, ¿no? Entonces ya es el turismo de concierto. Y esto lo hemos visto, por ejemplo, en toda la gira hasta que se ha pegado la Taylor Swift. Sí, sí, sí. Que venía, por ejemplo, la de Madrid, era todo el tema de toda la gente extranjera que vino a ver a Taylor Swift. Es que es poca broma, ¿no? O sea, ya no es que el concierto viene a tu ciudad y va la gente de la ciudad. No, no, viene gente, pues eso, ya no solo de toda España, en este caso de Gran Bretaña, sino, pues eso, gente de fuera, pues como nosotros mismos que intentamos. Así que, claro, es que se llenan en cero coma. De hecho, tenemos anécdota y pantallazos de cuando conseguimos, bueno, en el segundo cero que se abre la página web para venderte las entradas, meterte y que la cola no saliera los 400.000, ¿qué dices? Oh, alucina, alucina. Me dijeron a mí unos amigos que lo habían intentado y que estaban los 200 y pico mil y que automáticamente se salieron. Claro. O sea que, ¡fua! Hasta los 400.000. Tú imagínate, tú imagínate el aforo de un estadio, que puede ser, yo qué sé, échale 180.000, por decir un número que puedo estar muy equivocado, ¿eh? De un estadio, sí, claro, contando el césped, por si alguien que esté escuchando, que diga, ¿dónde vas? Y en el camp no cabían ciento y pico mil, tal. Bueno, pero es que hay que contar el césped, etcétera, etcétera. O sea, que no es solo las gradas. Claro, pero tú imagínate que si tú entras a comprar entradas, no vas a comprar una. Claro. Comprarás, claro, dos o tres o las que te dejen, ¿no? Exacto. Entonces, claro, tú chucha cuentas, o sea, si eres el 400.000 y el aforo son, pues eso, échale 160.000, 180.000. Pues imagínate. Y cada persona delante tuyo va a coger dos o tres, pues bueno, no la vas a coger en tu vida, ¿sabes? Olvidate. Exacto. Imposible. Pues sí, pues sí, pues sí. Pues nada, obviamente después en las reventas estaban ya precios escandalosos y esto subirá mucho, mucho, mucho. Entonces, nada, si hay algún oyente por aquí que es un agraciado de los que tienen entradas, la mayor de las enhorabuenas. Que la disfruten. Que la disfruten, ya nos contarán qué tal la experiencia y nada, poco más. Nosotros a llorar, a llorar. Y nos contarán cómo están, si están a tope para conciertos, no o qué. Sí. Y después lo que yo quiero lanzar es una porra. Hay que hacer una porra de a ver en cuántos conciertos se matan. Esto, porque ya te digo... Una necroporra, es casi eso, Jaime, amigo. Tal cual, tal cual. Pues eso. No, no, a ver, a ver lo que va a pasar. O sea, que no sé. Yo no sé si alguien de los que nos estáis escuchando, o sea, alguno de los que nos estáis escuchando, ha pillado entradas, decídnoslo porque es curiosete, porque no hay mucha gente que ha cogido. O sea, ahí está lo que ha dicho Jaime. Y mira que yo sé de gente que la ha intentado, ¿eh? El clan de la Queiru, que suele ser fiel a conciertos de estos, o nuestro amigo Eduardo Santitos, estos también, que eran otros de los que suelen ir, y es imposible, imposible. Pues yo, o sea, personalmente no conozco a nadie, sin redes sociales he visto agraciados que la han conseguido, pero así en el círculo nuestro nadie, nadie, nadie. Yo no sé los conciertos que durarán, pero la verdad es que sí que va a estar curiosete el verlo, el saberlo, y el estar atentos a ello, porque lo que dices tú, que es que al final esto llega pues un poco como, no con polémica, pero sí con ese salseo, ¿no? Que nos da. Sí, 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 sí. O sea, yo ya te digo, yo, vamos, si hubiese una porra como un Madrid-Barça diría cinco conciertos. En el quinto está ya. Está ya, está ya. Es que se lleva muy mal. Va, tú dices cinco, yo, a ver, sin tener ni idea, ¿eh? Pero yo voy a decir seis, va. Seis, venga, a ver, que los oyentes se animen, a ver si al final cae ahí un eurillo por persona, y al final hacemos una porra interesante. Eso. Bueno, dicho queda, veremos a ver, tema de Oasis, me ha gustado. Fíjate, no, por terminar ya, ¿cómo ha subido el Oasis, obviamente, de hype y de fama, se podría decir, notoriedad, ¿no? En los últimos meses, bueno, en el último mes prácticamente, que se ha vendido una guitarra de Noel, del Noel Gallagher, por 156.583 euros. Muy bien. Prácticamente dos días en una subasta. Así que, para que sepas que esto vuelve, vuelve con fuerza. Sí, 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 sí. Y, oye, si realmente mantienen la paz y si se animan, pues, oye, vete a saber si hay un discos, etcétera. Sí, ojalá, pero bueno, es lo mismo que yo he hablado con gente de vete a saber si la química es la misma, si, pues, eso. Que un grupo sin química también, al final, oye, pues, no míticos que sean, dices, va, tío. En el directo se nota más todavía. O sea que, oye, pues, veremos a ver. Y si te compras, porque vamos a hablar de ello, el nuevo iPhone 16 Pro Max, podrás grabar tus conciertos, la verdad, con una calidad bastante interesante. Porque no sé si Phone lo sabes, pero Apple, como todos los años, nos saca su novedad, que en este caso viene fuerte con el iPhone 16. Pues, pues, un poco para competir con este mercado que cada vez está más competido el de los teléfonos, el de los teléfonos móviles. Lo sé. ¿Qué te parece, Phone? Porque tú dudo que te lo pilles este, ¿eh? No, 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 yo este no. Yo me pillé el 15 Pro Max. No sé si habrá mucha diferencia a la hora de grabar o lo que sea. Este, la verdad, es que es una maravilla. Y, sinceramente, aunque ahora me imagino que no os lo contarás, no voy a cambiar del 15 Pro Max al 16 Pro Max, simple y llanamente, porque tengo un botón para hacer fotos. Por muy cómodo que me parezca, ¿eh? Que no digo que no lo sea. Pero solo por eso, a ver, luego será más rápido, la batería durará más, etcétera, etcétera. Y no sé si me hablarás del Apple Intelligence este, aunque en Europa no sé cómo lo van a hacer. Pero simplemente por eso no me lo pillo, ¿no? Pues lo has clavado. Lo has clavado porque no merece la pena. Así que si tienes el 15, ni te lo pienses el 16, espérate, porque el 16 las novedades que trae son bastante flojillas. Sí, lo que dices tú, un pelín más rápido, la batería dura un pelín más, las cámaras sí que son un poco mejores. Pero, claro, las diferencias son, a ojo humano se podría decir casi sin notoriedad. Me refiero, no es que pilles el iPhone 16 y de repente dices, madre mía, esto va mil veces más rápido que el 15. Dices, no, señores, no. Esto no es así y tú con tu humanidad no vas a notarlo. Lo de la IA, lo mismo, en Europa no la vamos a oler por ahora. Eso por lo menos ha dicho Apple. Esto es todo para Estados Unidos, para el mercado americano. Es por tema legal, ¿no? Por la legislación que hay en Europa, ¿no? Ahí me pillas, ahí me pillas, la verdad. Yo no tengo ni idea, ¿eh? Algo vi que lo que debería de hacer Apple para poner aquí Apple Intelligence, la inteligencia artificial en los dispositivos Apple, sería adaptarlo a la normativa europea. En Estados Unidos se conoce que en este asunto debe ser bastante más abierta. Pero en Europa hay una legislación a la cual, tal y como está hecha ahora mismo, no se puede adaptar. ¿Que la adaptarán el día de mañana? Pues no lo sé, no lo sé, la verdad. Pues, o sea, me refiero que deberían hacer por, porque si no les come la tostada a otros tipos de teléfonos. O sea, todos los que manejen Google con el Gemini este, sí que la tienen. Entonces ahí pierdes muchísimo mercado. Que los señores de Apple sabrán qué hacer. Pero sí que, claro, sí que se van a quedar muy atrás. Porque cada semana que pase sin que lo hagan, es una semana que la gente se comprará el nuevo Pixel 9 este de Google, o si irá a los brazos de Samsung o lo que fuera. También te digo una cosa. Yo creo que, a ver, lo que fideliza a Apple a sus usuarios creo que es mucho. Pero yo creo que esto lo que hace por lo menos es poner el riesgo de que prueben otros terminales y que digan, bueno, pues es que vale Apple muy bien. Pero es que este me da esto que me compensa muchísimo dejar de tener la manzanita. O sea, entonces no lo sé. Yo he tenido siempre Apple menos un Samsung que me pillé, que también era, no sé cuál era el Galaxy, no sé qué. Y luego volví a Apple porque no me apañaba contra Android. Pero bueno, eso es cuestión de que igual yo soy un poco inútil también, ¿sabes? No sé. O porque se está más acostumbrado a lo de siempre. No sé. Pero en cualquier caso sí que te puede hacer dudar, ¿eh? Yo en mi caso un poco parecido. He sido de Apple desde el iPhone 5, que fue el primero que me cogí. Y ya por comodidad te acostumbras a líos y de ahí no sales. Pero ganas de, me han dado varias veces, ¿eh, Fon? Sí, sí, sí. Igual con este pues ya te terminas de decantar. Porque esto basta con que te coja un día un amigo que tenga, lo dicho, un Google Pixel 9 y te enseñe lo que te hace la IA y dices, es que me viene muy bien para el día a día. Exacto. Es que esto para el trabajo, pues para lo mismo, ¿sabes? Para cualquier cosa, pues me está solucionando muchísimo. Y esto, el iPhone que me cuesta más de 1.000 euros, no me lo está dando. Pues hay que ponerse un poco las pilillas, claro. Exacto. Coincido plenamente contigo. Veremos a ver qué es lo que pasa. Pero bueno, ¿tú te lo vas a pillar, por cierto? Pues después de esta rajada de Apple, lo peor es que posiblemente sí. Posiblemente sí. Claro, pero luego... Porque el mío se está quedando atrás y es un buen momento de renovarlo. Es que eso es lo que va a decir. A ver, al final, o sea, yo me pillé, cuando me pillé el 15, me lo pillé porque venía del 11. El que tenía era el 11. Tenía el 11 Pro Max y al final dije, va, pues ya toca. Lo he exprimido cuatro años. Cuatro años bien exprimido además, ¿eh? O sea, usándolo bien y tal. Y iba bien, ¿eh? Iba bien. Lo que pasa que, bueno, pues que al final, pues sí que hay cosas que para las fotos o para algunas cosas de trabajo, de tal, me venía mejor pillármelo. Entonces yo entiendo que el que se le quede el suyo ya, como dices tú, que es tu caso, por ejemplo, más atrás a E.T., pues te lo pilles porque es el último que ha salido. Como hice yo con el 15, ¿eh? O sea, que si me llega a tocar en medio del año pasado, este año, pues me lo hubiese pillado ahora. Ni más ni menos. El 11 ya ha tosido un poco, yo creo. Claro. Me fue un trobar. Estaba ya el pobre. Kilómetros, kilómetros. Pues efectivamente. Entonces, no sé, me lo tengo que pensar porque sí que son, es mucho dinero, es mucho dinero lo que son estos aparatos y la verdad que es una pena que no tenga todo lo que nos te podría ofrecer. Pero bueno, también aquí, si la gente no sabía que iba a salir el iPhone 16, que lo sepa, lo tiene, creo que la salida es el 27 de septiembre y nada, obviamente los dispositivos por encima de los 1.000 euros, creo que los Pro se te van a 1.300, 1.400, dependiendo del modelo y los Pro Max, pues más todavía, claro. A los 1.500, seguro. Sí, pues un poco lo que saldría el 15 Pro Max, me imagino. Sí, exacto. Eso es más o menos lo que me costó a mí. O sea que, y ahora si lo quieres con más gigas, pues lógicamente más caro todavía. De todas formas, Jaime, es impresionante, yo no sé si la necesidad absoluta de por historia, por tradición o simplemente empresarial, de que Apple cada año saque su cosa. O sea, su tal, a ver, no saco solo esto, saco también una nueva versión de los AirPods, de los, de iPad, de la serie 10 de los smartwatches. Al final, bueno, pues sí que lógicamente saca más cosas, pero ojo, ¿eh? El negocio. Sí, yo la verdad que, hombre, esto lo tendría que hablar alguien que es interno, ¿no? Y decirnos el por qué, la razón. Pero yo creo que simplemente ellos cuentan con ese ingreso de dinero anual, ¿no? Yo me imagino que para pagar pues todo lo que tendrán que pagar, etcétera, pues oye, hay que sacar uno dispositivo, aunque sea en este caso, que tenga un botoncito extra en la parte lateral para sacar fotos más cómodamente, que no veas tu cachorrada, pero bueno, es como la gran cosa de este iPhone. Pues así, gracias a esas ventas y a los fanáticos que cambian de iPhone todos los años, pues nada, tienes ese ingreso anual pues para poder pagar las facturas, ¿no? Al final de todo esto va de eso, ¿no? De beneficios y poder pagar lo que ya tienes en marcha. Porque igual las ventas de tu iPhone anterior, aunque pueden seguir siendo potentes, no son las mismas que las que consiguen en la salida. Eso lo tenemos, claro. O sea, lo que son el mes de salida del dispositivo, pues que la cantidad de dinero que puede ingresar una de estas compañías no es ni normal, ¿eh? No, 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 es una locura. Estamos hablando de la cima, de las cimas de empresas del mundo. O sea, que se dice pronto. Pero bueno, ese es su negocio y así tienen que hacerlo. Y nosotros, oye, que también nos beneficiamos. ¿Por qué no? Yo el año pasado me beneficié del 15. O sea, así de claro. Y si tú este año te pillas el 16, porque el tuyo ya se está quedando eso más atrasadete, pues también te beneficiarás de ello. Así que, bien. Yo soy fan de la manzanita, ya lo sabes. Sí, 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 sí. Ahí estamos. Ahí estamos en el Team Manzana. Somos Team Manzana, Fon. Por supuesto. Bueno, veremos a ver qué es lo que pasa, cómo lo recibe la gente y si la gente lo acaba comprando o no. Lo van a comprar, eso te lo digo yo. Vamos, lo van a comprar porque estamos ya metidos en la ruleta, ¿no? En la rueda y ahí seguimos. Pues, ¿te cuento más cosas, Fon? Sí, claro, sí, sí. Lo que tú quieras. Pues vamos a donde yo me siento cómodo, que es en el mundo de los videojuegos, porque tengo noticias bastante interesantes, que son batacazos. Vamos con varios batacazos. O por lo menos, igual que otras veces venimos aquí en plan de, oye, esto lo están haciendo muy bien. Ya sabes que a nosotros nos gusta la salsa, nos gusta decir dónde meten bien el barro. Estas compañías. Y vamos por las dos grandes, por Microsoft por un lado y por otro lado por Sony. Primero, Microsoft, ya meses pasados, ¿de acuerdo? Fue este verano, en su gran showcase, que es como el evento donde anuncian sus novedades, juegos, etcétera, hacia dónde están yendo como empresa, ¿no? Ya anunciaron una noticia que fue totalmente desastrosa, que es que no piensan hacer nuevas consolas, ¿de acuerdo? Así que si eres propietario de una Xbox Series X o Series S, que sepas que a día de hoy, según el CEO, no te van a sacar un nuevo modelo. Este es el último, ¿no? Hasta aquí dices, y estos señores de Microsoft no es como, ¿se acabó todo? O sea, ¿se acabó todo? Pues no, no se acabó. Realmente ellos lo quieren reconducir, lo que es el modo de negocio, a la plataforma que tienen de Game Pass. Ellos se quieren dedicar a hacer videojuegos, simplemente venderlos como una compañía, pues como es Electronic Arts, Activision, etcétera, ¿no? Una compañía que crea videojuegos y en particular con su plataforma de Game Pass, que es el Game Pass, aunque lo hemos hablado en otros programas, habrá gente que dirá, esta gente está hablando en un idioma muy extraño. El Game Pass es lo equivalente a algo más conocido, que es el Netflix, ¿no? Y así no conoces Netflix, la verdad, uff, debería salir del 2010 prácticamente, y avanzar un poco un par de años. Pero bueno, el Netflix, pues esa plataforma de ver series y películas con una suscripción, ¿de acuerdo? Tienes tu suscripción que pagas mensualmente y durante ese mes tienes tiempo ilimitado para ver lo que quieras. Pues esto es lo mismo pero en el mundo de los videojuegos, ¿no? Game Pass tiene un catálogo de videojuegos inmenso, no sé si llega a los 300 videojuegos, igual son 200 largos, en los que tú puedes jugar el mes que pagas de la suscripción a todo lo que quieras, a todo, a todo, ¿no? Entonces, Microsoft ha invertido muchísimo dinero en esta plataforma, no solo en tener los mejores juegos disponibles para que tú los juegues, solo pagando esta suscripción, o sea, tú imagínate, por 13 euros mensuales, digo 13 que igual es más, perdón por el patinaje, pero bueno, un poco simbólico, ¿no? Por este precio mensual al juego que tú quieras, ¿no? Juegos que estamos hablando de que de salida están saliendo a día de hoy a 80 eurazos. O sea, en plan de, vamos a poner que, muy raro, ¿vale? Pero que vale 20 euros el mes, que digo yo que no. Creo que son 15, de hecho. Vamos a poner que son 15, ¿no? Pues para llegar a esos 80 euros, es que puedo jugar 6 meses, o sea, directamente. Sí, sí. Entonces, ¿no? Yo me pago mi suscripción, el juego no lo tengo, pero oye, para pasarme el juego tiempo de sobra tengo, ¿no? Y no solo ese juego, sino me apetece jugar a otro, lo tengo. Me apetece jugar a otro, lo tengo. Y lo más importante es que hay juegazos producidos por el propio Microsoft que están desde el día 1. Que eso es súper importante. Yo qué sé, te pongo un ejemplo. El Halo, que es una de las grandes franquicias de Microsoft, ¿no? El nuevo Halo, Halo 6, por decirte de un número, ¿no? Halo 6, te saca el juego, tú lo tienes desde el día 1 en tu Game Pass, ¿vale? Igual que la persona que se lo compra, tú dices, yo me lo juego con mi Game Pass, increíble, ¿no? Pues bueno, aquí es donde quieren ir Microsoft. ¿Qué sucede? Como negocio, yo creo que está muy bien pensado y la verdad que hay que decir que han gastado muchísimo dinero, pero por otro lado, sí que lo pueden rentar. ¿Qué es lo malo? La deriva, Fon. A mí la deriva no me gusta porque lo que estás haciendo es llevando la industria a lo digital, ¿vale? O sea, tú ya no vas a producir juegos físicos si no tienes un Netflix. Es un poco lo que pasa con las películas, ¿de acuerdo? Ya, ¿quién compra películas en Blu-ray? Antes era un negocio que era bollante y la verdad que yo he comprado series, películas que me gustaban, ahora... O alquilarlas, sí, sí. Sí, ahora nada de nada porque está todo digital, y de hecho yo he tenido problemas cuando quiero ver una película y es que no la tienes en ninguna plataforma. No sé si te ha pasado a ti, por ejemplo, oye, me apetece ver no sé cuánto. Mira, me pasó el otro día con una película que me gusta a mí mucho de James Cameron, bastante antigua, que es Abyss, no sé si la has visto. No, no la he visto. ¿No? Bueno, pues te la recomiendo muchísimo, que tiene años pero es muy disfrutable y no estaba en ninguna plataforma. Es que, y esto me pasó durante varios años que me apetecía verla, de esto que tienes el gusanillo de quieres volver a ver esa película que tanto te gustó y no había forma. Bueno, pues al final me la tuve que comprar en Blu-ray, imagínate, que eran planos, oye, pues la única forma es esta. Pues un poco de ese estilo, ¿no? Nos pasa con los videojuegos a la deriva que vamos ahora, ¿no? Si todo va a estar digital, al final dependes de que la empresa te dé ese soporte de ese videojuego. Si no te da el soporte, ya no vas a poder jugar al videojuego. Sí, sí, sí. Entonces, claro, por ese lado a mí no me gusta que sea buen negocio. Yo creo que sí. Es una apuesta segura por parte de Microsoft y a ver cómo es la respuesta. ¿Qué sucede? Que al ya no producir las consolas de Microsoft, ya sean las Xbox famosas, ellos lo que quieren hacer es vender este soporte, este Netflix, a ordenador, ¿de acuerdo? Todos los ordenadores podrán tener este Game Pass y, atención, a PlayStation 5. O sea, te vas a tu gran competencia. O sea, es como ya, no quiero que Sony sea mi competencia, quiero que sea mi amiga, que venda mi producto. O sea, tú imagínate cómo ha cambiado todo, ¿eh? Buah, alucina, ¿eh? Impensable eso, ¿eh? Sí, sí, bueno, impensable. De hecho, cuando hablábamos ya el año pasado, la temporada 1, vamos a decir, esto hay que ponerles nombre, tú lo tienes, postofo, esto sí, ¿no? Temporada 1, bueno, pues en la temporada 1 cuando hablábamos de este tema eran como los grandes colosos, ¿no? Esos dos titanes que se van batallando todos los días a ver quién da esa victoria, ¿no? Que te ponga por delante Sony, Microsoft, Sony, Microsoft. De Nintendo no hablo porque Nintendo juega en su propia liga, ellos tienen todo ganado por un lado, pero en esto sí que estaban graciosos y la verdad que, como digo yo, ¿cómo se dice? El monopolio es malo, que en este caso se lo estarías dando a Sony, porque si Microsoft no está, Sony tiene el monopolio completo y puede hacer lo que quiera ahora con el mundo del videojuego, por lo menos en lo que sea en plataforma de consola. Esto también es peligroso y esto me va a llevar a la nueva noticia. Bueno, nueva noticia que no es tan nueva, pero Sony ha anunciado la PlayStation 5 Pro que va a salir en noviembre, el 7 de noviembre. Algo he visto. ¿Vale? Hasta ahí, increíble, ¿no? O sea, bien la PlayStation Pro, mejora las PlayStation que están a día de hoy, tiene el doble de almacenamiento, la normal tiene un tera, aquí duplicaríamos, dos teras. ¡Ey! Muy bien, señores de Sony. Perfecto. Va más rápido, el mejor procesador, han vuelto a prometer cosas que ya habían prometido antes, como que ya por fin ibas a poder jugar a 4K de calidad visual y a 60 FPS. ¿De acuerdo? Que eso lo prometieron con la primera hornada de PlayStation 5, pero la pobre no podía. Pero bueno, ellos lo prometieron, después dijeron que no, no dijimos eso. Bueno, señores, vale. Pero bueno, ahora sí, ahora se han dicho, con la PlayStation Pro lo vas a conseguir, tío. Vas a tener tu juego a 60 frames, a tope de calidad y de hecho ya no vas a tener que bajar a rendimiento porque la PlayStation tenía dos rendimientos, el rendimiento máximo se podría decir y un rendimiento que era, pues, el juego te va a ir mejor, pero bueno, lo vas a ver un poco peor, ¿no? Ahora no, ahora lo se supone que no tienes, esa opción no la tienes, sino siempre vas a tener todo a máximo, ¿no? La PlayStation 5 Pro es la caña de España. ¿Qué sucede? Cuando acaba este anuncio plantean el precio de la consola. En Europa se va a comercializar a 800 eurazos. Madre mía. Madre mía, hasta ahí se te queda la boca abierta, o sea, nadie había pagado tanto por una consola en la historia, pero nunca. No solo eso, sino que dicen que la consola va a ser digital, o sea, que no tiene lector de CDs. Y tú, perdona, o sea, me vas a cobrar 800 euros. Exacto, ya estamos como antes. Y no me pones el CD. Y esto me lleva a lo que te dije antes, ¿no? Lo de cómo a la deriva que van al digital, ¿no? Ya, ¿qué pasa? Que el lector de CD lo puedes comprar aparte. Es un accesorio, ¿vale? 120 euros. Estamos hablando que si yo quiero jugar a juegos que tengo con lector, porque ya me los compré con mi antigua PlayStation 5, me tengo que comprar un lector. O sea, ya estamos hablando de 920 euros. Y, lo siento la palabra, pero son tan gitanos, que es que ni siquiera le han puesto el stand, que es la plataforma esta para poder jugar con la consola de pie, ¿no? La tienes que jugar tumbada. Tumbada. Si quieres comprarte ese stand, son otros 30 euros. Ya son 950 euros, ¿vale? O sea, madre mía, mil pavos. Madre mía, mil euros, porque estamos hablando ya de un ordenador de nivel gaming. O sea, un ordenador que es una máquina, una máquina parda. Entonces, me refiero, señores de Sony, ¿qué sucede? ¿No? Yo creo que un poco parte de la culpa de estos precios elevados viene del propio Microsoft. Lo que estoy diciendo, Microsoft, al quitarse de esa pelea por las consolas, le estás dejando esa vía libre, ¿no? A Sony para poder hacer lo que quiera con los precios. ¿Quieres jugar con consola, niño? Pues te vas a poner a trabajar porque no tienes otra, ¿sabes? Ya lo de que el chaval va a comprarse la consola, hombre, pues si tienes una capacidad económica muy fuerte, sí, pero si no, es imposible. Qué locura. ¿Cómo lo ves, Fon? ¿Cómo lo ves? Pues que me parece, me parece un, para empezar, lógicamente, me parece un dineral, me parece un dineral absurdo que te hace más faena que beneficio. Entonces, pues no lo sé, pues no sé si pasará como en el caso de Apple y es que al final los que sean muy tal querrán tener la última, última, porque es la última simple y llanamente y por eso la tendrán o será batacazo que a priori con todo lo que nos has contado me pegaría batacazo, vamos, que no tendría ningún sentido. ¿La van a vender? Sí, porque hay gente que se la va a comprar lo mismo, porque es como, hay gente de Sony como es gente de Real Madrid, o sea, voy con Sony a muerte, Sony saca algo, me lo compro, la Playstation tal, me la pillo, ¿no? Y tienen que revender todo lo anterior, lo revendo, me da igual, lo compro, pero sí, hombre, yo creo que bajarán, además que se lo merecen, se merecen bajar las ventas muchísimos para que se den cuenta que no es el camino, no es el camino no solo por el dinero sino también es por lo que estás ofreciendo, es que ni siquiera estás ofreciendo una consola realmente mucho mejor que todavía te daría por pensar, ¿no? De, bueno, es que me están ofreciendo algo muy, muy, muy potente y yo voy a poder a juegos, voy a poder jugar a juegos de una manera en la que antes no había podido jugar, es que tampoco es verdad, es que tampoco es verdad, la diferencia es mínima, es lo que hablábamos un poco del iPhone 15, el iPhone 16, o sea, la diferencia no se nota, entonces la diferencia de precio no debe ser tan grande, señores de Sony, no sé, yo te digo, o sea, obviamente esto en las redes ha explotado, la gente que sean superfans de Sony o como quieras llamarlo, pues también están todos diciendo que se han vuelto locos o que se sucede con esto, ¿no? Vamos, no sé, es que no, es que no, es que no lo encuentro, es lo que decía antes, no lo encuentro beneficio, no sé. Exacto, y además, un poco por ser pesado con el tema, la diferencia que tenías entre una consola y un ordenador es que para conseguir en un ordenador replicar lo que haces con una consola necesitas invertir esos mil euros, ¿vale? En cambio antes, aunque era un dinero, yo por 500 euros tengo una consola que es como un ordenador gaming, o sea, un ordenador de máxima potencia para nivel de jugar, lo tengo en mi consola, me gasto 500 euros, me compro mi mando, tal cual, o ya viene con el pack de la consola y ya tengo para jugar los juegazos que necesito. Que quería hacer lo mismo con un PC, pues ya te tenías que gastar tus mil euros, mil doscientos euros, pero es que ahora no, es que ahora para jugar necesitas gastarte unos mil euros, tío, para eso me compro un ordenador, que es que no solo me vale para jugar, es que después también puedo editar, puedo trabajar, puedo hacer mis, pues eso, mis videollamadas, bueno, infinidad de cosas de obviamente lo que te puede producir un ordenador, ¿no? No sé, yo, Fon, la verdad, esto sí que a mí, bueno, a mí y a todo el mundo que estamos en el mundillo nos ha cogido un poco contrapié. Normal. Ya veremos estas navidades que sucede y después viene el tercer discordia que es Nintendo, Nintendo yo creo que está aplaudiendo ahora mismo, aplaudiendo, aplaudiendo, porque te van a sacar la Nintendo Switch 2 a un precio mucho más económico y si ya se iban a echar a vender es que ahora ya sabes que la gente no se va a comprar una Playstation porque duplica de precio, ¿no? Es como que compro la Nintendo 2 por 400 euros que es más o menos el precio que se estima que va a salir o me tengo que ir a los 800 desnudita y después te vas a los 950 si la quieres con todo. Nada, locura, locura. Fíjate, yo, vamos, no sé, es que estaba pensando mientras te escuchaba qué mentes pensantes habrá, pero no quiero ir yo a de listo ni mucho menos pero al final y no es una cosa que estés diciendo tú solo, es que es una cosa que está diciendo mucha gente así que no sé, chico, las mentes pensantes muchas veces te sorprenden cuando piensas que ya te ha sorprendido todo todavía hay algo que te sorprende más. Sí, siempre esperamos, ¿no? el giro que igual realmente los equivocados somos nosotros y ellos han visto la luz pero oye, a priori ya te digo yo que por mi punto de vista no, no, pero además no lo entiendo por ningún lado por ninguno no, 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 no tiene sentido pues, 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 damos un paso más con Sony y los últimos batacazos porque este es bueno, ¿conoces un juego que se llama Concord? No, te soy sincero no, no, tampoco lo conoce mucha gente pero la historia es buena te la voy a contar vamos a ir un poco más atrás en el tiempo Overwatch, ¿te suena? Sí, Overwatch, sí, he jugado Overwatch, sí, vale, perfecto estamos hablando ya de muchos años atrás ¿de acuerdo? Vale, para poner un poco en contexto Overwatch es un juego que sacó Blizzard, Blizzard es una compañía bastante importante, es un juego multijugador, o sea, no tiene una campaña simplemente de jugadores contra jugadores, ¿no? Hay un equipo de jugadores y otro equipo de jugadores visualmente muy bueno y en cada pantalla había objetivos, corrígeme porque yo realmente no he jugado pero bueno, en cada pantalla pues había a lo mejor un juego de banderas, en otra igual de tomar zonas, ¿no? Y cada personaje es individual, tiene unas habilidades especiales, por ejemplo, este que me cojo, dispara de una manera, salta de una manera y después tienes un ataque especial que puedes hacer cada X tiempo, que normalmente suele ser bastante gordo, que hace X, ¿no? Hasta ahí bien. Muy bien dicho. Muy bien, bueno, pues Overwatch lo petó mucho en su día y de hecho, más adelante Blizzard sacó el Overwatch 2, que es prácticamente el Overwatch 1 con un par de cosas cambiadas también, estos son muy listos, pero no vamos a eso, vamos a Concord. El tema es que Sony, en este caso, dijo, qué guay el Overwatch, cómo me gusta, queremos sacar algo que sea así, pero que sea nuestro, que sea de Sony y sea para jugar entre nosotros, entre los de Sony, ¿no? Hasta ahí dices, perfecto, bueno, pues de esto hace ocho años, ¿vale? Cuando surgió esta idea, ¿no? Entonces contrataron a unos desarrolladores con un buen dinero, un equipo bastante grande y estuvieron desarrollando el juego durante estos ocho años, estos últimos ocho años, ¿no? Se estima que se gastaron en el proyecto 200 millones de dólares, se dice poco, ¿eh? Wow. 200 millones de dólares, ocho años de trabajo invertidos y para sacar su propio Overwatch. ¿Qué sucede? Yo aquí no me meto, pero bueno, el juego hizo una deriva muy progresista, se podría decir, ¿no? Lo que se utiliza en el mundo la palabra woke, a ti te suena, ¿no? El woke famoso, como decimos en España. Ah, sí, 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 últimamente, sí, sí. Vale. Woke es, pues, que los personajes tuvieran características progresistas, ¿no? En plan, este personaje es bisexual, este personaje es lesbiana, este personaje es no binario, este es transgénero, así muchos, ¿no? Este personaje es body positive, o sea, está bastante, me sale mal la palabra, pero bueno, bastante gordo, pero está bien, ¿sabes? Ese tipo de historias, ¿no? Entonces, un poco con este contexto los personajes salieron y que a mí me da igual que mi personaje sea A, B o C, sea racializado, no sea racializado, tenga un sexo u otro. El tema, te lo digo en serio, es que el diseño de los personajes era horrible, horrible. O sea, ve los personajes y no te dan ganas de jugar con ellos. O sea, ¿cómo explicarlo? O sea, me da igual que le guste A o B. El tema es que no me gusta el personaje, ¿de acuerdo? Y claro, tú cuando estás en este mundillo y tú haces un juego para los, no sé cuántos, me imagino que el 85% de tu público es, o sea, hombres o chavales, se podría decir, masculinos, de edades entre los 20 y los 30 años, lo que quieren, yo siento descifrar la tecla misteriosa, pero lo que quieren es que el personaje mole, no sé si me explico, o sea, que tenga un diseño cojonudo, una armadura guapa, el arma está increíble y cuando disparé, claro. Exacto, eso. Pero cuando lo vea, o sea, yo por ejemplo, el famoso Overwatch si juego hasta había un personaje que se llamaba el Reaper que tenía una máscara de una calavera, iba con dos pistolas, bueno, pues la gente tenía hostias porque solo uno puede jugar al Reaper, si me equivoco, no se puede repetir, la persona, pues había hostias por coger el famoso Reaper, igual que por ejemplo en el juego que está de moda el Valorant, que también es como un Counter Strike de Riot, pues claro, hay piñas por cogerse la jet, porque los poderes molan, porque el diseño mola, porque es que mola, no sé si me explico, pues cuando las cosas no molan la gente no juega, es que es así, sin más. Bueno, el tema es que después de estos ocho años sacaron el juego, después de 200 millones de dólares gastados, y el juego tuvo 600 jugadores en línea como pico, 600 jugadores, o sea, es que, me refiero, estamos haciendo un juego que debería jugar, o sea, no te digo miles de personas, o sea, 100.000, 200.000 personas online deberían tener de continuo, a la vez, o sea, 300 personas es un desastre absoluto, bueno, la cosa se hizo ya más tocha después de, ya te digo, eso fue el pico, 600, que tenía normalmente menos, a los 11 días de lanzar el juego, Sony dijo que cancelaba los servidores, o sea, que los tiraba, el juego, hasta luego, y estamos hablando que ni siquiera era free to play, o sea, no era gratuito, era un juego que costaba 40 dólares, bueno, 40 euros en España, dijeron que devolvían todo el dinero a la gente que se lo había comprado digital, y si te lo habías comprado en físico, podías ir a tu tienda y devolverlo, y devolverlo, da igual que lo hubieses abierto, da igual que lo hubieses jugado, lo podías devolver, todos los servidores caídos, o sea, es, bueno, por lo que se ha hablado en el mundillo, el desastre más grande a nivel de videojuegos que ha habido en la historia, o sea, 200 millones, pero, o sea, es que no solo son 200 millones, que ya duele muchísimo, sino es que son 8 años de trabajo tirados, es una pasada, una pasada. Madre mía, madre mía, madre mía, pues sí es histórico, yo creo, vamos. Sí, sí es histórico, hay una, bueno, hay una anécdota legendaria de un juego famoso de la primera Atari, te estoy hablando de la primera Atari, que era el ET. Para el que no lo sepa, eso es una consola, la primera que salió. Pues sí, pues la primigenia, ¿no? Como quien dice, la prehistoria de los videojuegos fue el Atari. Bueno, pues sacaron uno de estos juegos que se llamaba ET, que tiene una historia muy buena, que sale en documentales, el tío que hizo el videojuego lo hizo, no sé si en un día o dos días, porque se lo pidieron, no sé qué problemas hubo y al final lo tuvo que programar en tiempo récord, tal cual, ¿eh? Además, estamos hablando de ET, el extraterrestre, o sea, la película de Spielberg, que la licencia había costado un mogollón de dinero, ¿no? El juego, el juego era injugable, se vendió esas navidades, era absolutamente injugable, o sea, no se podía ni manejar ni nada, era como comprarte un ladrillo. Y entonces, claro, hubo un clamor, madres enfadadas en los centros comerciales, estoy hablando de los años 80, claro, incluso 70, madres enfadadas en los centros comerciales americanos, demandando, demandas por todos lados, el juego injugable, la historia fue buenísima, se tuvo que recuperar todos esos juegos, y lo más tocho es que, claro, tenían un montón de juegos, te imaginas esos cartuchos enormes de Atari, que eran como unos ladrillos, pues los enterraron en el desierto de México, es tremendo, ¿no? Los enterraron en, sí, y lo mejor de esta historia es que después, obviamente, este juego, la leyenda creció, 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 y los fans del retro, esos adictos al coleccionismo, hicieron una búsqueda en el desierto para encontrarlo, y hasta que encontraron el cementerio de juegos de té. Sí, sí, búscatelos, buenísimo, buenísimo, y claro, que yo fue tremendo, porque la gente, claro, los coleccionistas querían su copia del peor juego de la historia, que es el de té. Tal cual, tal cual, buenísimo. Qué buena la historia, no lo sabía. Sí, bueno, pues Concord, Concord, Concord está ahí prácticamente, y de hecho, bueno, Concord tiene sus leyendas, porque tú como jugador que eres, sabes que los videojuegos tienen logros, ¿no? Tienen esos trofeos, esos logros que es por hacer cosas de cierta manera, o lo que fuera, ¿no? Y entonces, se convirtió en una competición, cuando ya anunciaron que iban a cerrar los servidores, que no sé si lo cerraban a los tres días, ¿no? En plan, tienes tres días para jugar el juego, y después te lo tomamos. Pues bueno, la gente se empezó a comprar el juego para intentar sacar el logro de un juego que iba a morir, imagínate, es que la gente es increíble, yo me río mucho. Muchas veces el ser humano es increíble. Sí, sí, y entonces, claro, había una, yo que sé, pues igual, tienes que morir cien veces, entonces, claro, salían y se tiraban por, yo que sé, pues un precipicio, ¿no? Y así, pues para intentar morir rápidamente. Claro, claro, claro. Y poder conseguir ese logro, ¿no? Es que lo de la gente es tremendo. Bueno, historias, con historias, historias. Esto ha pasado, nada, este verano, este verano, este verano ha sido fantástico. Sí, 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 Ha sido fantástico. Ya veo ya que ha sido entretenidito el verano, vamos. Ahora, madre mía, yo vuelvo un poco a lo de antes también, las mentes pensantes, chico, no sé, en fin, no, no diré nada más. Sí, pues es un poco la deriva de ahora, no sé, nos ha pasado también en series, con la de The Acolyte, que la han cancelado, empezó bien por la polémica, después se ha pegado un batacazo en audiencia, hasta que Disney la ha terminado cancelando. Y es lo mismo, la deriva que se está llevando ahora con el tema de este progresista, como quieras llamarlo, que además yo, si es que más, no es que yo sea defensor, si yo lo digo, si es que a mí me da igual, señores, pero por favor, hacer un, pues lo mismo, hacer un videojuego bueno, hacer una serie buena, pero si es que la serie es mala, después no digas que la culpa es de que la gente es intolerante, es que no la ha visto. No, no, porque la gente responde, o sea, si el juego es bueno, la gente responde. Claro, lo mismo, pues eso, un poco más de lo mismo, es que ya, como que el mayor planteamiento, la mayor preocupación, es dirigirnos a una cosa, cuando estás perdiendo realmente la esencia de lo que es el ocio, que es que el que juegue sea atraído por ese producto, y se lo pase bien mientras juega, pues es que si no consigues, ni que lo atraiga, ni que se lo pase bien mientras juega, pues ahí está el problema, no que me saques una persona transgénero, es que a mí me da igual que sea transgénero, lo que hay debajo de esa armadura súper guapa, si estuviera súper guapa la armadura, y yo cuando juego me lo paso como el 15, pues es que me da exactamente igual, me siento identificado o no, ya sí me da absolutamente igual, y eso, pues bueno, lo defenderé, la verdad, lo defenderé, y creo que ya va siendo un poco después de los 4.000 batacazos que se han pegado, que se den un poco de cuenta de que hay que cuidar otras cosas, que yo digo yo que me da igual que lo saques eso, racializado y de otro género, me da igual, tío, pero sacarme un buen juego, leñe, o sacarme una buena serie, leñe, que no, pon ahí el interés, pon ahí el interés, por favor. Total, total, en fin, alguna vez seguro que nos tocará hablar de alguna cosa más de estas, 100%, 100%. Sí, sí, una y unas cuantas, ya verás. una y unas cuantas, exacto, pero bueno. Bueno, Forn, para acabar un poco, te iba a preguntar, ¿qué has ido al verano? Perdón, ¿has ido al cine en este verano? No he ido al cine este verano, amigo, he estado haciendo muchas cosas, pero no he ido al cine, ya se lo dijo el otro día Mercedes con las películas y peliculones que ha habido, y que han batido récords. Sí, 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 eso iba a decir, mira que estábamos preocupados por la salud del cine, pero se nota que este verano la gente ha vuelto con ganas, y no solo ha habido buenos peliculones para ver, que es lo que estamos hablando, buen producto, que es lo que importa, sino la gente se ha animado a ir, que eso también está muy, muy bien. Muy bien. Y nada, yo que me gustaría hacer un pequeño repaso de este pedazo de verano de películas, y muchas de ellas van a saltar a las plataformas en breve. La mayor sorpresa, Forn, no sé si lo conoces, del revés 2, la de Pixar, o conocida fuera de aquí, la de Inside Out, lo ha reventado completamente en taquilla, se ha convertido en el top de este año, pero además con diferencia, pegando una paliza al resto, y la verdad que salvando un poco a Pixar, que venía, que venía como metiendo ya clavos en el ataúd, había rumores fuertes de que no escapaban, con sus últimas, bueno, con los últimos batacazos que se han pegado, pero con del revés 2, la verdad, la película está increíble, la recomiendo muchísimo, la vais a tener en Disney Plus este mismo mes, así que atención, los que no la habéis visto, reservaros una buena tarde de sábado, si tenéis un peque, o si queréis verlo, porque la verdad que es una película para todos los públicos, y preparar unos Kleenex, este es mi gran consejo, unos Kleenex delante de la mesita, porque es de las que tocan la patata, yo también te lo digo, si ya terminas viendo, prepárate unos Kleenex, porque uff, muy muy buena película, y antes yo de catarla, tengo que decirlo ya por cosa personal, ya me di cuenta que era, o sea, que lo había petado, perdón, porque donde yo trabajo, vendemos las figuras estas, los Funko Pops, los cabezones de plástico estos, coleccionables, estamos guapos, coleccionables, bueno, pues cuando nos llegaron la tanda de la película de Del Revés, duraron, vamos, o sea, se agotó en menos de una semana, y hay un personaje, Ansiedad, que, o sea, fue pisar la tienda, y nos lo quitaron de las manos, agotado en todos lados, todo el mundo loco, y a posteriori, cada persona que ve la película, mucha gente todavía me sigue yendo a la tienda, o incluso amigos que saben que trabajo ahí en el game, en plan, oye, ¿me puedes conseguir el pop de Ansiedad? Niño, haber estado, haber estado al loro cuando salió, porque ya imposible, ahora es como las entradas de Oasis, pues, buena analogía, pero sí, 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 tal cual, tal cual, la verdad que, nada, contento, pues lo mismo, yo soy muy defensor de que este tipo de películas, lo reviente, y que lleve a la familia, y no solo Inside Out 2, lo ha petado, sino tenemos muy arriba a Gru 4, que es que ya es la cuarta, y sigue reventándola, esta sí que no la ha visto, que me perdone Mercedes, si me oye, pero no he ido al cine a verla, y yo también me imagino que esperaré a verla en plataforma digital, pero fíjate, la cuarta, y sigue reventando, los Minions siguen ahí dando fuerte, tenemos también de estilo familiar, Padre no hay más que uno, 4, el señor Santiago Segura, con la misma fórmula, de hace ya 4 películas, la gente sigue yendo a verla al cine, a mí me sorprende, pero también tengo que admitir, a mí la primera me gustó mucho, me reí muchísimo, y cuando eres padre, la verdad que te sientes bastante identificado, con muchas de las escenas, ¿tú la has visto? No, no la he visto, no la he visto, de Gru sí que me he visto todas, menos esta, y la 1 sí que la vi también, esta la tengo que ver. Bueno, pues, a los padres que nos oigan, si tenéis la opción, por lo menos veros la primera, porque os va a sacar unas risas buenas, y hay un momento clave, que a mí me parece increíble, que es cuando lo meten en el grupo de padres, del colegio, del Whatsapp, ese es genial, es un chiste increíblemente bueno, y la película merece la pena, solo por el drama del grupo de padres, es increíble, es increíble, identificado, identificado 100%, los grupos de padres, la verdad es que para hacer un estudio sociológico, de estos, de meter a científicos, viendo cómo evoluciona un grupo de padres, te puedes echar, vamos, pueden sacar ahí, la amiga, la amiga del ser humano, el ser humano, en su plena experiencia, son tremendos, pues bueno, lo dicho, no tenemos, que lo hayan petado en taquilla, ¿no? Es que son todos familiares, yo me vuelvo loco, del revés 2, Gru 4, padre no hay más que uno, Kung Fu Panda 4, ojito, ¿eh? Sí, ojito, lo han reventado, yo estoy súper contento, eso por un lado, pero después por otro, Marvel vuelve a respirar, a salir debajo del agua, y a sacar esa boca, nada de aire, porque Deadpool y Lobezno, también lo ha reventado, ha sido otra de las películas del verano, un escalón o dos por debajo de lo que consiguió del revés, pero la verdad que muy, muy bien, así que, la verdad que, no sé. El cine familiar, Jaime, ¿te has dado cuenta? A ver, hay grandes películas que también han ido bien, ¿no? Marvel, no sé, muchas pelis que funcionan muy bien, franquicias que también funcionan muy bien, de las de siempre, pelis que se ven y que se van a seguir viendo, pero ojo, el cine familiar es lo que tira, y Mercedes también lo comenta muchas veces, que se nota la época de verano, cuando hay vacaciones, cuando tal, a los niños les gusta el cine y es algo maravilloso, ¿eh? Es que ganas público, es que no solo te va el niño de 6, 7 años, incluso más joven, sino es que te puedes ir con el abuelo de 70, es que obviamente los padres se van con los niños, entonces, estamos hablando de una película que igual, otra, por ejemplo, mira, aquí tengo en el top Cualquiera menos tú, ¿sabes cuál es? La de la comedia romántica, que hizo la Sidney Sweeney, que está muy de moda, con el chico este, el no sé qué, Powell se llama, ¿vale? Sí, está muy bien en taquilla, está muy bien en taquilla, pero es una película para parejas, no sé si me explico, es la típica pareja, pero la típica película, comedia romántica, que sí que te pasas un buen rato, obviamente no la vas a llevar a los altares del cine, pero oye, esas dos orillas te las pasas muy bien y te echas unas risas dentro de los clichés, las bromas y todo, pero claro, te estás cerrando a que vayan parejas, chicas o grupo de chicos a ver una película romántica, pero es que con una película familiar, va el padre, la madre, y si tienes dos niños, los dos niños, si tienes los tres niños, igual vas con la tía, también, exactamente. Y si no, gente mayor, que son pelis que también gustan, o sea, Gru gusta, y no hay más que uno, pues seguramente también, o sea que... Y bueno, otras cosillas que tenemos aquí en la taquilla de lo que lleva de año interesantes, hemos dicho ya del revés, Deadpool, Gru, Dune, que se estrenó a principio de año, la parte dos, que es una de las grandes candidatas a los Oscars, después vamos, esto es en España, Padre no hay más que uno, Kung Fu Panda, El reino del planeta de los simios, está colada aquí, me gusta que haya funcionado, Bad Boys, fíjate, Will Smith, que parecía que también se había... Morbidio también. Sí, 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 que se había ahí, bueno, pues estropeado la carrera, después del famoso bofetón en los Oscars, pues aquí vuelve, vuelve a hacer a más buena taquilla, Cualquiera menos tú, la comedia romántica y la de Godzilla y Kong, ojito, los dos bichotres aquí pegándose leches, también tienen buena taquilla, completando este top 10 en España, así que, nada, súper contento, Fong, yo la verdad, ese tipo de cosillas me encantan. El cine mola, siempre y que vaya la gente a verlo significa que va a haber más cine del de toda la vida, no solo en plataformas para ver en casa, sino que ir al cine es una experiencia que te llevas completa y siempre lo decimos que hay que ir al cine y que hay que disfrutarlo mucho y que hay que verlo y que así se seguirán haciendo más pelis y todos seguiremos, pues eso, teniendo la opción de ir, por lo menos, porque si no, si algún día desaparecen, nos llevaremos las manos a la cabeza y diremos, oh, qué pena, ya no hay cine, ya no puedo ir, bueno, pues hay que ir ahora, no lamentarse si el día de mañana desaparecen y decirme que me hubiese gustado ir, así que dicho queda, ¿alguna cosa más, Jaime? No, con esto yo creo que estamos servidos, ¿no? Sí, hombre, hemos hecho repasito al verano, una última que te voy a preguntar, ¿has visto Los anillos de poder? Ya sabes, yo con lo mío, aquí caloco con su tema. Hasta llevamos, el cuarto hemos visto, no sé si estará el quinto. Falta el quinto que salió el jueves, me imagino. El quinto, sí, y me está gustando, me está gustando, Fon, me está gustando. ¿Más que la uno? Más que la uno, de hecho sí, me está gustando más que la uno, pese a que hay cosillas, o sea, yo lo de los elfos con pelo corto, fíjate, fíjate, ¿qué cosas te molestan, Jaime? Pues que los elfos tengan pelo corto, llámame, llámame intransigente, llámame intransigente, pero yo veo un elfos con pelo corto, digo, no, a mí ponle, ponle melenita, tío, ponle melenita, ponle melenita, efectivamente. Bueno, pues ya iremos hablando de ello y ya te iré preguntando a ver. Sí, tenemos que poner al día con las series, yo creo que lo podemos dejar para más adelante, todos los anillos de poder, ¿qué más tenemos por ahí? El batacazo de Acolyte, que lo hemos visto, la casa del dragón, que ha tenido muy buena segunda temporada. La acogida ha sido buena, realmente críticas un poco más plof, pero realmente en lo que es audiencia, que es lo que le importa a la gente, muy bien. Y después también un poco ver las sorpresas del año y los underdogs, como los llamo yo, esas series que la gente no conoce tanto, que está muy bien de recomendar. Pues sí, efectivamente, muy bien. Así que atentos todos cada lunes aquí, a escuchar a Jaime, fieles a nuestra cita. Y nada, Jaime, que lo he dicho, que es un placer, como siempre, amigo. Igualmente, y que la fuerza esté contigo. Un abrazote.